hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poco de la última actualización que se produjo en la plataforma de cripto mini game una página donde podemos ganar diferentes cripto monedas con un montón de secciones tiene un propio juego tiene reclamos tiene secciones para minar y se han producido una serie de modificaciones o actualizaciones las cuales bueno ya estamos más o menos acostumbrados ya que la página suele ser bastante activa en ese sentido siempre está añadiendo cosas modificando actualizando y eso siempre es bueno porque la plataforma está siendo trabajada está siendo por un equipo que se preocupa por mano al menos dejar la página en un estado en el cual pueda ser atractiva puedan incorporar nuevas cosas no es lanzar la página y se queda con las mismas secciones las mismas cosas durante todo el tiempo aquí por lo menos sí que al menos si notamos un poco de preocupación a la hora de que los la gente encargada de la página o los dueños de la página nos quieran darle cada vez un toque nuevo y refrescar un poco el trabajo ajustar un poco las secciones y en esta ocasión las actualizaciones que hemos que han traído son bastante importantes porque cambian cosas que bueno nosotros estamos bastante acostumbrados por ejemplo las monedas las monedas cuando nosotros vamos a la sección del mundo de world que tenemos disponible donde podemos tenemos una serie de puntos que podemos gastar en poder visitar las diferentes secciones como veis aquí ahora vamos a enseñar os lo en la página y esto lo consumía y aquí podríamos conseguir pues lo que con litecoin potencia de minado la propia moneda coins que es la propia moneda de que tomé un game ahora pues ha cambiado un poco porque el nombre de las monedas ha cambiado y el valor de las propias monedas también ha sido modificado este es el primer cambio bastante importante además los logos que aparecen aquí no aparecen con el logo de las monedas eso es algo que están todavía por cambiar dijeron que por las prisas de sacar esta actualización no pueden incorporar esta modificación pero bueno siendo casi siempre es siempre lo mismo es decir nosotros entramos seleccionamos una moneda vamos a decir allí tendrá un valor de 1 a 20 que es digamos la energía que nosotros tenemos para gastar y el máximo de energía hasta hasta llegar a ceo de acuerdo la siguiente opción que han modificado bastante importante es la forma de retirar la moneda en esta ocasión sólo podemos retirar una moneda única esta moneda única significa que cada semana van a poner para retirar una una de estas monedas que tenemos aquí disponibles con lo cual no vamos a poder reclamar exactamente la moneda que hola la que esta moneda que nosotros nos interese retirar es va por cada semana y esto va cambiando y bueno estos son los dos principales cambios ahora vamos a pasar a la página para que los para mostrarlo por ejemplo mirar nosotros tenemos aquí importante las monedas han cambiado su nombre siguen siendo lo mismo pero su valor es diferente de acuerdo en esta ocasión tenemos bits con su propio logo cuando vayamos a la sección de gol vais a ver que esto va corresponde a bitcoin estado de con litecoin bitcoin cash ethereum das tenemos estas seis monedas si nos vamos aquí a la sección de mundo tenemos aquí la sección de energía donde podemos gastar veis que ha cambiado es exactamente esto es lo mismo lo que pasa es que ahora los logos son diferentes y los valores que nos dan son también distintos pero funcionamiento es exactamente igual nosotros le daríamos aquí por ejemplo va a tardar lo que nos indique aquí y 8 minutos o 9 minutos y a mayor nivel mayor se da recompensa también tened en cuenta que si sois un nivel más o menos yo soy nivel 18 a lo mejor esa misión puede no daros nada puede pasar en ocasiones pero para ellos si queréis aseguraros que van a recibir ese reclamos pues ese reclamo vais a tener que seleccionar una que sea un nivel más bajo por ejemplo nivel 7 o nivel 12 nivel 14 o propio nivel 17 sabéis dependiendo de nuestro nivel tenéis que ir ajustando eso y será exactamente lo mismo es decir que el que cuando llegue os dan la recompensa y así es como funcionaría en la sección de retiros vamos aquí a perfil retirar esta semana litecoin aquí lo que tenemos que seguir esta serie de instrucciones que nos dan aquí y pues dependiendo del mínimo que serían 10.000 que 10.000 es por cada moneda es el mínimo 10.000 de cada moneda que quiere decir que cada que los 10.000 no son exactamente 10.000 satosis de litecoin si no son 10.000 del valor que se le corresponda a esa moneda de acuerdo entonces desde aquí bueno tenemos la opción para retirar esta semana va cambiando pues a distintas monedas con lo cual como podéis estar viendo pues no es una forma es una opción que a nosotros nos beneficie mucho ha cambiado en ese sentido un poco a peor la página pero aún sigue funcionando y estos crocs y creo que estos cambios los hacen un poco para dar un poco de respiro a la página con todos los cambios de las monedas que son las que suben que suben han subido está subiendo durante estas semanas bastante de precio pueden hacer bueno incluso creva que quebrar o hacer cerrar diferentes páginas por este motivo por no poder afrontar pagos etcétera y lo que creo que están intentando hacer es un poco ajustar un poco esos precios y adaptarse a la situación que hay ahora con lo cual por una parte mal porque salimos un poco perdiendo en este sentido pero bien porque la página parece que tiene un poco más de viabilidad y puede aguantar mucho más tiempo en línea que os ha parecido todos estos cambios en cripto mini game no son muchos pero son muy 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 importantes y drásticos cambian bastante el sentido de la página y nada cualquier duda sugerencia y comentario tanto en mi blog llena tus bolsillos puntocom como en el canal de youtube me lo dejáis y nos vamos viendo en más vídeos como este recuerdo llena tus bolsillos puntocom pasaros para nuevas publicaciones de nuevas páginas noticias pruebas de pago guías todo para estar actualizado y tener información al momento de lo que voy publicando y aquí el canal llena tus bolsillos en youtube suscribiros si os gusta el contenido nos vamos viendo más vídeos como este adiós